Antonio, nunca creí que fueras tan celoso. Mis amigas, mis amigos, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por acudir a esta cita. Hoy vamos a platicar de una muy bella actriz y escritora de telenovelas. Me refiero a Liliana Abud. Ella nace en Jalapa, Veracruz, y resulta que se convierte en psicóloga. Posteriormente se traslada a la Ciudad de México y toma clases con varios maestros, entre ellos Dimitrio Zarrás y varios más clases de actuación. Entra a trabajar a Televisa. Su primera telenovela fue, si mal no recuerdo, Gotita de Gente. Poco después, en los años 80, Televisa lanza una convocatoria buscando escritores de telenovelas. Liliana Abud, junto con dos personas, escribe un guión, lo presenta, no quedó en primer lugar, pero su historia sí fue producida, se llevó adelante. Y a partir de ahí ha escrito o ha adaptado guiones para telenovelas, pues qué les puedo decir, alrededor de 20 o un poco más, teniendo pues bastante éxito. Como por ejemplo, ella fue la que escribió esa telenovela de los parientes pobres, ahí con Lucerito, en fin, muchas telenovelas exitosas. Liliana Abud se tomó un descanso y regresó a la televisión y además tuvo, pues más recientemente, una participación en el programa Julia contra Julia, por cierto, un programa de comedia, algo que ella nunca había hecho. Pero ese, por cierto, el guión de ese programa lo escribió su hija. En fin, hay muchos detalles interesantes de Liliana que vale la pena conocer, por eso les invito a ver el siguiente video. ¿Qué fue de Liliana Abud, talentosa actriz y escritora de múltiples telenovelas para Televisa? Ha sucedido una cosa horrible, papá. Liliana Abud nació en Jalapa, Veracruz, el 5 de julio de 1948. Es una actriz y escritora que ha realizado toda su carrera en la televisión dentro de la empresa Televisa. No hay conocedor de telenovelas que no conecte de inmediato con su nombre, ya que tiene una gran y brillante trayectoria como actriz, escritora y adaptadora de éxitos, que han dejado huella en la historia del melodrama de México para el mundo. Ha participado en más de 20 proyectos como escritora de guiones, de telenovela, originales y adaptaciones. Es psicóloga por la Universidad Veracruzana. De hecho, esa formación académica le sirvió mucho cuando comenzó a escribir, ya que pudo descifrar mejor a sus personajes. Liliana Abud fue una de las primeras escritoras a la que le produjeron su primer argumento gracias al único concurso que lanzó Televisa en la década de los 80, llamado Televisa Solicita Nuevos Guionistas para Novelas, con la historia Cicatrices del Alma que escribió en conjunto con Lindy Giacomán y Eric Bond. No fue la ganadora, pero fue la primera que se produjo con una buena audiencia. En diversas entrevistas a los medios de televisión, Liliana ha comentado que en la actuación, su primer gran maestro fue Dimitrio Zarrás, quien daba clases siguiendo el método de actuación clásica, aunque también asistió a cursos breves con otros profesores de actuación, como Héctor Azar, Manuel Montoro, Julio Castillo, Sergio Jiménez y algunos más. La actriz menciona que el consejo que más atesora es, no hay actores malos, lo que hay son guiones malos. Liliana Abud ha dicho que mientras actuaba no se sentía nada preocupada, pero que cuando comenzó a escribir se dio cuenta de que tenía grandes responsabilidades. Así que decidió no escribir de temas como los venenos vegetales ni de los hongos, tampoco acerca de poner gotas para los ojos a una bebida, ya que alguien podría utilizar esos métodos para matar sin dejar huella. La reconocida actriz y escritora tiene una extensa trayectoria. Comenzó su carrera artística como modelo y su carrera actoral en las telenovelas en 1978. En los años 80 empezó su etapa como guionista de telenovelas, trabajando en historias originales y adaptaciones para productores como Ernesto Alonso. Margarita, al fin descubrí todo. Las telas coinciden. Debutó en la novela Gotita de Gente en 1978, para participar después en otras como Colorina, Herencia Maldita, Rosa Salvaje, Mi Segunda Madre y otras más. Participó en varias cintas cortas de películas infantiles como Rapunzel, Hansel y Gretel, El gato con botas y El rey Midas. En 1986 comenzó su carrera de escritora de novelas con la adaptación de Cicatrices del alma del indie Giacomán. También escribió la telenovela protagonizada por Lucero y Ernesto Laguardia, titulada Los Parientes Pobres. Fue la escritora de cabecera en las últimas producciones del señor Ernesto Alonso hasta su muerte en el año 2007. También fue la escritora de cabecera del productor mexicano Salvador Mejía, con el proyecto Rosa Linda hasta el año 2013. Posteriormente aceptó regresar a la televisión como escritora, creando En Tierras Salvajes, en el año 2017, después de tomar un descanso. En el 2019, Liliana Wood retomó su faceta como actriz en el programa de comedia Julia contra Julia, cuyo guión es de su hija Paula Rendón. Esta es la primera vez que se vio involucrada en un proyecto de comedia. Liliana comenta que los libretos de Paula Rendón la atraparon, no porque sea su hija, sino porque tan solo al leer los tres primeros episodios se moría de la risa, y más cuando estaba dramatizando su personaje. En Julia contra Julia hace el papel de Carmen, mamá de Julia Montemayor, una famosa actriz interpretada por Consuelo Duval, que por una mala actitud se convierte en Lady Televisa. Liliana comenta que el papel de Carmen es una persona exótica y estrambótica, que quisiera tener la misma fama que tiene Julia y se siente su creadora. De la misma manera ha dicho que fue un papel muy divertido, en el que hace combinaciones extrañísimas de ropa y accesorios. La actriz afirma que al principio tuvo miedo de hacer comedia, pero definitivamente le gustó porque en Julia contra Julia se maneja un tono fársico, y eso facilita más hacer a Carmen, y describe a su personaje como una madre que siempre trató de educar a su hija como una dama, pero nunca como una Lady Televisa. Sin duda alguna, Liliana Wood es una de las escritoras de mayor renombre en México. A su paso enseñó a escribir a varios autores que ahora son exitosos. Sin embargo, ella ha comentado que aún tiene inquietudes que no sabe si logrará. Liliana Wood actualmente tiene 75 años de edad y se encuentra saludable. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.